La Polina Suárez se mató en el campo de futebol temporal en la oriental, en la posto administrativo, en el municipio de Dili. El acontecimiento de la Polina se supone que la investigación no tiene motivo de que se mató. La Polina Suárez se mató en la opción de la policía. El acontecimiento de la Polina Suárez se mató en el campo de futebol y se mató en la opción del campo de futebol. La Polina Suárez se mató en el campo de futebol. Comandante de la Pente, el Comisario Faustino da Costa, Ateten, y el acontecimiento de la Pente detiene un asuspeito en el ida y hacer la policía que se somete al proceso de investigación. Conocimos en la Pente de la Pente, la Pente de la Pente, que son las vínculos sobre Dumas y el movimiento entre la Pente de la Pente, que se encuentra en la Pente de la Pente, que ya se convirtieron a la Pente de la Pente. y no se puede salvar. Si se consumen de agua y de agua, la gente se va a dar a la persona. Quizás, la gente se va a dar a la persona, y luego la gente se va a dar a la gente. Y ahora, la gente se va a dar a la policía. Posto Administrativo Letefojo Municipio Hermera, Napoleón Xavier, Lluvial da Costa, Yemen.